Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los santos. Novena a la Virgen del Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh, piadosísima intercesora, que viendo el mundo relajado, revelaste a tu querido Hijo, Santo Domingo, el más oportuno remedio. Firme Alcázar y seguro asilo del Santísimo Rosario. Concédenos, Benignísima Madre, que por los méritos y eficacia de tan querida y saludable devoción, nos dispongamos a vivir siempre en la amistad y en la gracia de nuestro Dios y Señor, y a experimentar la ternura de sus paternales brazos, y así poder oír un día aquella dichosa bendición. Venid, benditos de mi Padre, a recibir el reino. Venid, benditos de mi Madre, a contemplar las delicias de su hermoso rostro, y gozar de las ternuras de su dulce pecho, en la eterna buena aventura. Amén. Hacemos un momento de silencio para hacer la petición. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día tercero ¿Qué dicen los santos del Rosario? Con el Rosario se puede alcanzar todo. Es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos, y el otro en las de la Santísima Virgen. Santa Teresita del Niño Jesús Bendiciones del Rosario según el Magisterio de los Papas Los pecadores obtienen el perdón Las almas sedientas se sacian Los que están atados se ven libres de ataduras Los que lloran hallan alegría Los que son tentados hallan tranquilidad Los pobres son socorridos Los religiosos son reformados Los ignorantes son instruidos Los vivos triunfan sobre la vanidad Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes Visítanos a un clic Y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe Lo último y lo más reciente están aquí www.padrecarloyepes.com Y www.amencomunicaciones.com 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 www.amencomunicaciones.com